La banda de rock Zoe anunció en la capital michoacana lo que será su próximo documental basado en sus giras y conciertos, donde mostrará la intimidad de los artistas y saldrá para el próximo año. Esto lo dieron a conocer en el marco de la clausura del Festival Internacional de Cine de Morelia. Cabe destacar que solo es un avance y aún no tienen un título definido, sin embargo, esperan que en el primer semestre del 2014 sea dado a conocer. Además, los músicos aprovecharon para anunciar, sin más detalles, que su próximo disco saldrá para la siguiente semana. Es un disco que va a ser muy interesante también como pieza musical, porque está muy libre y muy experimental. Y que también, bueno, yo creo que toda esa experimentación que tuvo Zoe en el trabajo de este disco, con esta exploración, también se va a reflejar en el nuevo disco que va a salir, el nuevo disco de Zoe. La agrupación mexicana de rock estuvo presente en el coctel de clausura del Festival Internacional de Cine de Morelia. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.